Con esto que tenemos es que vamos a ganar, pero perfecto. Que venimos con una energía que va a que olva. Y vamos a hacer una tapa que va a sorprender. Los melocotones de Belver, las cerezas de albalate, el aceite de albalate, que más... También es casero. Y por supuesto, lo hemos hecho con los productos del Valle de Zinca porque son los mejores. Todo, todo casero. Y el pollo lo hemos hecho escabechado para que nos aguantara, ¿no Lourdes? Es que escabechado se puede comer frío perfectamente.